Hola que tal a todos, bienvenidos sean a este video que primero que nada quiero decir ya tengo webcam como lo pueden ver Se lo agradezco mucho a mi novia que me la presto en lo que ella podía conseguir los drivers para usar la misma cámara Porque tuvo problemas con ella, pero me la presta para hacer los let's play con la cámara, espero también le agradezcan Quisiera que le pusieran en los comentarios que muchas gracias por su ayuda Y ahora pueden disfrutar de videos como Silent Hill con Facecam, espero les agrade mucho También Happy Wheels o no sé, algo que se me ocurra Pero bueno, de las cosas que tengo que hablar ahorita es de que me he dado cuenta que estoy subiendo demasiadas series al mismo tiempo Como son The Sims, como son Silent Hill, Happy Wheels, hago pruebas para let's play Y pues he dejado atrás otros videos como son, este, como se llama, he dejado atrás Pokémon, he dejado atrás, este, Terraria Videos random obviamente, aún no estoy seguro si voy a hacer let's play Pero bueno, este, The Sims, The Sims ya no he subido nada, tengo 3 videos nada más, 3 o 4, no recuerdo Pero bueno, este, voy a intentar hacer, este, estar al corriente Si no es que acabar primero con alguno porque ya ven que se juntan las cosas así en chinga Y pues uno ya no tiene tiempo, especialmente yo ya casi no tengo tiempo, tengo que andar haciendo otras cosas Pero bueno, ese no es el caso El caso es que les venía a decir que ya tengo Facecam, digo, cámara web y puedo usarla para la Facecam de algunos let's play O de algunos especiales como ustedes quieran Ya saben, pueden dejarme en la descripción, en la descripción que imbécil, en los comentarios Juegos para Challenge Accepted, juegos para, no sé, Facecam o alguna otra cosa así Usen su imaginación, pueden enviarme lo que sea, siempre y cuando sea corto Porque como les digo, si es largo se me va a amontonar con todo lo demás Pero bueno, espero que les agrade la idea de la Facecam Bien, entonces, este, yo creo que será todo por ahora Los veo en los let's play que tengo haciendo ahorita Que son Silent Hill y, como se llama el otro, este, Plants vs Zombies Entonces, los veo Hasta la próxima